Hacemos un paréntesis, hay información en la Plaza Bolívar. Así es, agradecemos el enlace que se desarrolla a esta hora. Nosotros nos encontramos en la gran toma cultural de las colmenitas bolivarianas. Escuchemos parte de las palabras del jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández. Y en la circulación aguas abajo, en un convenio que se firma con la República de Cuba, precisamente como las grandes cosas que hemos vivido y que hemos pasado en nuestro país, se sentaron dos grandes, el comandante Fidel Castro y Hugo Chávez. Y los dos, entonces firmaron un convenio cultural. Y ese convenio cultural nos viene a encontrar con eso que nosotros conseguimos allí, que era como alguna deficiencia que teníamos en el trato a lo más pequeño de la casa. Y ahí nacen entonces las colmenitas. Yo quiero que le demos un gran aplauso a las colmenitas que estamos exactamente ordenando desde el punto de vista del Ministerio de Cultura, para poder garantizar lo que es la dinámica de la cultura propia, autóctona, de los territorios. Cada territorio comunal tiene una historia. Y nosotros hemos visto en el sentido propio de la historia que hemos vivido, que nuestra gente hace el nacimiento, hace el arbolito comunitario, el sancocho comunitario, y comienzan a trabajar dentro de las comunidades desde el punto de vista de lo que ahí se desarrolla. Por lo tanto hay un carácter cultural muy folclórico en esto. Pero la colmenita y los niños comienzan entonces a trabajar sobre la base cultural folclórica, pero también histórica. Y comienzan a hablarnos de teatro, y comienzan a hacernos música, y comienza, por supuesto, un proceso, si se quiere, de aprendizaje a través de las artes, que más que artes y más que canciones, se convierte como en una experiencia de vida. Nunca jamás un muchacho de ocho, de siete, de nueve años, va a olvidar que formó parte de una de las colmenitas en cualquier parte del territorio nacional. Por eso, bueno, yo en este caso, como responsable del gobierno de Caracas, juntamente con mi almiranta Carmen Meléndez, que hoy está aquí en nombre de mi almiranta María Elisa, bueno, nos hemos puesto para la cosa, para también coayudar en esta organización que llevamos en la ciudad de Caracas, con el tema colmenita, Ernesto. Entonces me gustaría que tú, que eres uno de los patrones de este tema, ¿verdad? Bueno, nos dejo un mensaje aquí con respecto a esto que para nosotros es tan importante, que son los más pequeños de la casa, y que ya aquí tenemos por lo menos unos 600 muchachos ordenados, uniformamos, y que vamos a uniformar y vamos a un espectáculo aquí con ellos que lo vienen preparando, Ernesto. Gracias, Nahum. Oye, qué feliz de estar aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, nada más y nada menos. Todos los rincones de la geografía patria son hermosos, son muy significativos, pero ninguno como este espacio, que es el corazón de la Caracas histórica. Y no hay ningún mejor espacio para esta gran toma cultural de las colmenitas bolivarianas. Mira, tú lo decías, el encuentro de Chávez y Fidel posibilitó la siembra de una semilla que a la callada ha ido echando raíces. Los resultados de esa cosecha se podrán mirar en los próximos minutos. Pero no quedemos solo en la admiración de lo logrado. Veamos lo que esto puede significar para el futuro. Y por eso yo, muy emocionado, mi querida admiranta, mi jefe de gobierno, señor embajador de la hermana República de Cuba, quiero saludarlo, a Goberto, a todas y a todos, los hermanos cubanos y cubanas que han ayudado a mostrar una fortaleza de la revolución cubana en el campo de la cultura, como son las colmenitas, y a que nacieran aquí en Venezuela, con sus propias características, las colmenitas bolivarianas. Pero fíjate que está la viceministra Karen Millán, ella está al frente de la dirección de Misión Cultura, tiene la responsabilidad de impulsarlas. Hay un núcleo muy nutrido en Ciudatiuna, ¿verdad? De las colmenitas. Pero yo quisiera inspirarme en ese hombre que está a caballo, presidiendo esta ceremonia, para recordar la letra de nuestro glorioso himno nacional. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Yo quiero desde aquí, desde el corazón de la Caracas histórica, invitar a todos los gobernadores de Estado, a todos los alcaldes de Venezuela, a que sigan el ejemplo que está dando Caracas al reunir aquí a todas las colmenitas bolivarianas de Caracas. y que vayamos en todos los rincones de la patria a visibilizar el resultado de esa siembra. Porque hay colmenitas nacidas y por nacer en toda la patria, en toda la geografía venezolana. Mira, cuando convocamos el Festival Internacional de Teatro Progresista, nos impresionó la cantidad de proyectos que se presentaron para postularse. Y ahora, la compañera Carolina Sestari, que está al frente del movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes... Esto ocurre en la Plaza Bolívar. Y continúa la toma cultural de las colmenas bolivarianas en la Plaza Bolívar de Caracas. Allí se encuentra Kendi Villarroel. Adelante, Kendi. Un gusto, Rodicelis, a ti y a todos los que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, retornamos nuevamente con lo que es la gran toma cultural de las colmenitas bolivarianas. Arte, cultura e historia. Es lo que se ve en el casco central de Caracas. En esta oportunidad se exhibe parte de la participación de la muñeca de la candela, de la calenda. Semilleros de Orquídea. Veamos parte del escenario artístico que se luce desde esta gran toma cultural. Más de seiscientos. Más de seiscientos. Más de seiscientos. Niños y niñas inician esta gran toma cultural desde los espacios de la Plaza Bolívar, Rodicelis. Es un acto artístico que el día de hoy inicia y pues continúa esta exhibición artística con las gaitas de la tambora y Revolución de Ángeles. ¡Más de seiscientos! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Zaragoza! Mi mamá me dijo a mí que no me canse con tuerta, porque cuando estás dormida parece que estás despierta. ¡Ay, Zaragoza! Porque cuando estás dormida parece que estás despierta. ¡Ay, Zaragoza! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Zaragoza! ¡Ay, la, 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 Zaragoza! Bien, representaciones artísticas y culturales de cada una de las entidades que forman parte del país. Nosotros continuamos en esta gran toma cultural Rodicelis donde se fusiona la solidaridad, el respeto y la formación artística de cada uno de los niños que hoy. Más de 600 niños, niñas y adolescentes hacen esta representación. En el transcurso de la transmisión nosotros continuaremos brindando detalles mientras retornamos al enlace nuevamente contigo Rodicelis. Gracias. Gracias.